Perú ha caído 33 posiciones en el índice de libertad de prensa, situándose en el puesto 110 de los 180 países evaluados, según la reciente publicación de Reporteros sin Fronteras. La libertad de expresión periodística de nuestro país ha recibido un duro golpe. Aunque la Constitución de 1993 y diversas normas supuestamente garantizan la libertad de opinión, expresión y difusión, RSF advierte que la situación actual de los medios de comunicación en Perú es alarmante. La organización destaca la predominancia en Lima de una línea editorial que apoya a la coalición autoritaria gobernante desde diciembre de 2022 y advierte que algunos medios de comunicación antes fiables ahora deciden desinformar. RSF también señala que a pesar de que la investigación periodística avance en sitios digitales sin ánimos de lucro, es una excepción en los medios comerciales. Además, la propuesta de gobiernos para proteger la cobertura durante las últimas manifestaciones antigubernamentales de acuerdo al organismo vulnera la libertad de prensa. La pérdida de credibilidad de los medios tradicionales desde 2020 es otro factor que se destaca en el informe. La entidad postula que la difusión de informaciones pseudocientíficas durante la pandemia y la desinformación durante la campaña presidencial y el estallido político-social de 2022-2023 son algunos de los posibles causantes. Asimismo, RSF menciona la estigmatización contra los manifestantes que participaron en las protestas de diciembre, calificándolos como terroristas. La represión contra los corresponsales es otro de los problemas que se identifican en el país. La Policía Nacional del Perú ha hecho uso excesivo de la fuerza contra los hombres de prensa que documentan detenciones arbitrarias, muertes y golpizas durante el resquebrajamiento del tejido social. Los militares también han participado en operaciones de desinformación y han hostigado reporteros no afines a su línea. En resumen, la persistente inestabilidad ha llevado a que los cronistas paguen un alto precio, siendo reprimidos, atacados y desacreditados por su proximidad a las élites políticas de nuestro país. Es vital que se tomen medidas para proteger la libertad de prensa y garantizar la seguridad de los periodistas del Perú. Gracias por ver el video!